He's getting upset Ese cambuche que tienen ahí ustedes Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Dile La linda manita Que tiene el bebé Que linda Que bella Que preciosa Es Viste que te tiro un beso Mandame un beso Gracias 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 Ya tiraba eso Deja ver tu pijama Y ¡Gracias!